Vamos a ver si esto tiene que ser triturado, vamos a echar 4 micras de estos, micras y medio, esta también, y vamos a ver si fabricamos la droga nueva consistente, ahora le vamos a echar un poquito de bolitas de opio, echamos el racimo así en plan un poquito bestia, y seguimos, estas cosas de elaborar drogas nuevas, a lo mejor te digo, suelen tener sus principios en Asia, ahora cuando se ponían hasta culo de peñote allí por México también tal, vamos a echarle unos gramillos más de esto, esto suele ser cocaína sabes y tal, y más fina no, así en plan cafeína, lo dejaremos y tal, tenemos que sacar pues eso, gramo y medio, 2 gramos así bien, pues haciéndolo a nuestra manera, lo que te he dicho, el opio siempre tiene que ser lo último, así que vaya cayendo opio, sabes, y todas las maneras las cosas no van a quedar bien, sabes, pero somos perfeccionistas, somos perfeccionistas en nuestro intento por sacar y elaborar una nueva droga, ahora se machaca todo, se pesa, ahora se coge, se machaca un poquito bien, se machaca un poquito bien, le quitamos siempre los tallos que son lo que más produce radiactividad, y hacemos un machaca, pues justamente, pues eso, limpio y consistente, y ahora podemos saber, así en la báscula y demás, ver cuánto hemos cogido, cuánto hemos sacado, y hemos sacado casi 5 gramos, 5 gramos, pues ahora se le echa un poquito de tauritina, sabes, para adelantar el sistema nervioso, se le manchaca un poquito, y con el platito, se lo echamos así como si fuera un cocidito, y entonces ahora ya tenemos, la droga dura, con tauritina, sabes, cafeína, y dejarla de secar, eso de secar, como tampoco tenemos mucho secado y mucho elaborado, la dejamos de secar, y de aquí, ahora, con el sol y el rato, se coge un colocón, vamos a coger un colocón, pues eso, fabricado en Madrid y en Barrio El Alto, y también nos han sobrado un poquito de cáñamo, pieza.